La Plena que yo conozco La Plena que yo conozco No es de la China ni de Japón Porque la Plena viene de Ponce Viene del barrio de San Antón Porque la Plena viene de Ponce Viene del barrio de San Antón Unos dicen que de Guayama Y otros dicen de Bayamón Pero la Plena viene de Ponce Viene del barrio de San Antón Pero la Plena viene de Ponce Viene del barrio de San Antón La Plena que yo conozco No es de la China ni de Japón Porque la Plena viene de Ponce Viene del barrio de San Antón Porque la plena viene de Ponce Viene del barrio de San Antón Hoy los chinos se la disputan Y en Japón hay que discusión Pero la plena viene de Ponce Viene del barrio de San Antón Pero la plena viene de Ponce Viene del barrio de San Antón La plena que yo conozco No es de la China ni de la Ponce Porque la plena viene de Ponce Viene del barrio de San Antón Porque la plena viene de Ponce Viene del barrio de San Antón Ya la bailan en tras talleres Y en piñones te juro yo Pero esta plena bien sabrosonga Viene del barrio de San Antón Pero esta plena bien sabrosonga Viene del barrio de San Antón La plena que yo conozco No es de la china ni de la pón Porque la plena viene de Ponce Viene del barrio de San Antón Porque la plena viene de Ponce Viene del barrio de San Antón Plena yo traigo plena Del barrio de San Antón Plena, yo traigo plena Del barrio de San Antón Suena que te suena los banderos Y suena que te suena el quinto y el zumbadero Plena, yo traigo plena Del barrio de San Antón Plena, plena, plena y plenita plena De donde vengo la canto y la bailo yo Plena, yo traigo plena Del barrio de San Antón Temporal, Temporal Allá viene Temporal Temporal, Temporal Allá viene Temporal Que será de Puerto Rico Cuando llegue Temporal Ay, que será de Puerto Rico Cuando llegue Temporal Temporal, Temporal Allá viene Temporal Temporal, Temporal